Hola, soy Orrey y aquí estoy con Tennis Manager 2022 en Orrey Tennis Academy con Robin Montgomery. Bueno, en cuanto a nuestra escuela, hay que decir que han mejorado las infraestructuras. Las últimas cosas que estábamos haciendo era la sala de yoga y meditación y creo que por aquí la piscina recreativa. Aún así, todavía el tema de reputación no ha mejorado, aunque realmente en escuela sí tenemos ese medio puntito más que no hemos tenido hasta ahora. Así que bueno, habría que intentar mejorar. Tenemos dos en entrenamiento, uno en negocio médico y uno en medio. Y aquí necesitaríamos... Para subir ese medio punto, necesitamos subir un punto aquí, un punto aquí, medio punto aquí, medio punto aquí. Para que sea la media dos puntos. Es que va a ser complicado. Creo que de eso, bueno, vamos a ir poco a poco. Así que nada. Bueno, estamos en un nuevo torneo. Un torneo de pista dura. Después de los dos de Buta 60, vamos a cortos de final. Que ya vemos que nos valía como objetivo de este... Para cumplir el objetivo de este objetivo, que valga la redundancia. Y bueno, pues como vemos en rankings, también muy cerquita ya de conseguirlo. Pero la satisfacción de momento no es muy alta. Veremos si alcanzamos estos. Y luego en base a este, a ver cómo va el tema. Entonces, bueno, vamos a ver cómo tal nos va aquí. Y hemos planificado un poquito ya en tierra. Hemos estado entrenando, intentando mejorar un poquito. Que necesitamos porque... Aunque es una tenista, que ya sabemos, no tiene un progreso estándar. Pensaba que era un progreso tardío. Que luego tendremos el tope, ¿no? Entre los 21 y los 28 años. Llevan el tope de grande mejora. Y hay que conseguirlo antes. Y como digo, bueno, pues en tierra lo que hemos hecho es... Dos... Futures, dos torneos menores. Para coger un poquito de ritmo en tierra. Que nos va a faltar la adaptación a pista. Luego un 8 a 60. Y luego tenemos la previa de... Rangaros. Siempre que nos clasifiquemos que no está tan claro. Que podamos hacerlo. Por el tema de rankings. Bueno, ahora mismo ya sí. Antes sí nos avisaba que podíamos, ¿no? Pero ahora parece ya con ranking que tenemos. Que sí entraríamos en esa... En esa previa sin problema. Bueno, vamos con el torneo. Somos los octavos cabezas de serie en este... Torneo. 8 a 60. En... Sezen, en China. Y nos enfrentamos... A la... Israelí. Lina. Brusco. Está en media forma. Partió reñido. Batalla de Drive. A ver que ganar. A ver... Bueno... Tampoco quiero... Que se confíe demasiado. Pero bueno. Bola de breve para el rally, salvada. Buen servicio. Contraatacamos. Se ataca. Caballi en la red. Coloco bien de la derecha. Para salvar también esa bola de brek. Va sufriendo con el saque. Que bonito, salvando situaciones. Se pone en ventaja, le castiga al revés. Pero no nos pasa. Defendido. Bien. Quizá no fuera la mejor de las opciones. Partido bastante raro, sin respecto. Vale, no. No se si fue la mejor opción. Se está atacando, efectivamente. Consigue el break. Tengo un gome ahí. Dos opciones de break. Está salvando todas. Otras. Otras. Vamos a poner un poquito más de intensidad. En ese punto clave. Vamos a ir. Otras. Se escapa otra que salga. Vamos a estar agarrando la pista. Hasta. Cambiando un poco. Y consigue el break y hará dos bolas de ser. Fuerte mental y físicamente. Hay que acortar los intercambios. Bueno, no tenemos precisamente el plan de juego mejor en ese aspecto. Así que podríamos ver... Para que son todo... Juegos más de ese estilo. La verdad. Bueno, damos la de break para empezar, como todos los servicios del jugador de rally. Empezamos rápido con el break. Pero hay que defender. Ha estado fin en red. Está más para... Busco que ahora está teniendo muchas opciones de break en este segundo. Y nos vuelve a pasar. Sí. Vamos a ir subiendo ahí a la recta. Una primera para recuperar el break. Buen resto. Más definitivo ahí. Más definitivo ahí. Eso se escapa. Venga. Vamos a ir con las dos. Una más. Venga. Vamos a ir con el de intensidad ahí. Están puntos clave. Venga. Golpes. Nada más. Bueno, ya. Subimos también. El resto. Vamos a ver ahora si somos capaces de mantener... Bueno, es que ahora estamos en... Que vuelva a tener bola de break en favor. Ahí está. Aprovechado. Los dos en contra. Bueno. Hay que salvar otra. Saque. Media pista. No lo puede pasar. No llegamos. Entra. Y salva la segunda. Otra más. Está así. Bueno. Tie break. Seis uno el tie break. En el partido. Concilia bastante. Concilia bastante. Cuatro. Siete. Seis. Bueno. Ante. Kula va. Va. Lleva. La kazaja. Debil forma. Es un partido fácil. Vamos a bajar un poco de intensidades. Y al revés del oponente. Así que hacemos este. Sí. Qué bueno. Esa tan mal. Bueno. Primera bola de break. No llega el doble break. No llega el doble break. No llega el doble break. Tengo que intentarlo. Vamos a hacer un doble break. Un servicio para acuartar al primer set. Aquí sigue el break. La nada, Q40. Tres bolas de set al resto. A autoridad. Empieza Montgomery sufriendo al primer servicio. Se posa ya con su derecha. La vamos a salvar a esa primera. Marcando ya el break. Coloca de derecha. Busca el hueco. Voy en contra. Tres de dos. Que llega. Cinco, cero. Voy a partir al resto para hacer el rostro. Un segundo. Cero. Dos a cero. Y vamos a esos cuartos que tenemos de tope en este tipo de torneos. Se toca. Ya. Swan Lee. Para detallar que está en media forma. Joder. Fondo agresivo. Llevarlo en la red. Vamos a poner. Esto así. Sí. Cuarenta. Swan Lee. Breg salvada. Un saludo. Debrec salvada. Queda otra. Abre de derecha. que no domina de momento el punto va a defender una buena ganar el set el resto no consigue pero eso no nos pone temas negativos si arriesga demasiado le da a su oponente demasiadas oportunidades de romperle el servicio bueno, vamos a poner el pan de juego más habitual subir un poco intensidad en puntos clave a ver si tomada 40 para Suban Lee que está siendo mejor volvemos a enfrentarnos en cuartos no nos deja para acercar nuestro tenis una primera segunda buen servicio no se si escapa bueno, intenta a Montgomery recuperar ese break no se si es la primera opción que tiene mucha autoridad otra más segunda con la derecha no se va a quedar floja para que nos ataque el servicio no se va a quedar que podía hacer en el partido bola de break se hace correr Vamos al tiebreak, las intensidades, dos bolas para dar el partido para Swally 2, 6, 6, 7, nuevamente, unos cuartos de final, 38% de segundos bajando el poquito Y con menos opciones de break, los ganadores, un error menos pero no es suficiente Otra entrevista para decirnos que sí, lo hemos hecho muy mal o no sé qué, no sé cuántos Bueno, fin de este torneo y bueno pues ahora tendríamos esos dos semanas Para entrenar de cara un poquito a temporada de tierra Aparte es la menos aprendida, menos que hierba Voy a hacer una superficie que no se nos dé muy bien Bueno, pocas mejoras, no hemos entrenado mucho Vamos a aceptar también el otro Future Y el tema del entrenamiento Que vamos a poner aquí, esta es una carga más fuerte Que bueno, es que estemos Arrastramos un poquito de cansancio del torneo Bueno, nos llega un Willcard En torneo de tierra, un Willcard 80 En la semana 16 Bueno, es que son demasiados torneos Y ya digo que necesito entrenar Es que siempre, claro, llegan ya cuando están cerradas estas inscripciones Llegan ya cuando se está cerrando la semana Teniendo esto ya cerrado Pues es un problema Así que en principio no, no vamos a hacerlo Bueno, ya tenemos también conseguidos Bueno, este todavía no Este sí, aunque bueno Ponen ambos en azulito Esto tampoco le satisface especialmente Quizá superar este Tener mejores rankings aquí podría mejorarlo Porque la satisfacción de momento no parece muy grande En una tenista que es bastante No me sale la palabra Exigente, bueno No exactamente eso es lo que quería comentar Pero bueno, vamos a rechazar este Willcard Bastante ambicioso Lo que quería decir Y pasamos a hacer este entreno Previa al otro torneo Este vamos a hacer un poquito más suave A ver si Compramos un poco de condición física Esto baja un poquito siempre que hay Pues eso Solo entrenamiento Se nota Con entrenamiento solo no podemos mantener El pico de forma Los objetivos El de la reputación Ser único El resto sí Es un objetivo secundario Así que bueno Me preocupa mucho En cuanto a Ingresos a los gastos Vemos que el tema del polideportivo Lo contrarrestamos ahora mismo Con las ganancias De cintos de estudio y formación El personal lo podríamos Copar con el centro de negocios Con augura Pero ya por ejemplo El centro de negocios Pues con el deportivo y los torneos Más o menos Centro médico mejor dicho Pero ya centro de estudio y negocios Eso nos hace tener pérdidas Es lo normal Con los torneos que estamos jugando Bueno Resumen de Tiempo de pistadura En cuanto a Junior Clasificación 3 Nos hemos quedado Los 490 puntos ganados El premio metálico Un torneo Con 5 partidos y 4 victorias 80% En cuanto al ranking profesional 238 en el ranking Veníamos del 483 Gran subida 272 puntos ganados 28.000 De ganancias 276 torneos 23 jugados 18 victorias 78.3 En ranking Y las mejoras Ahora un poquito más Debido A entrenar Esto Pero bueno Creo que aún no hemos subido A punto de subir aquí Capacidades físicas No sé si habíamos llegado a subir Algún Algún stat Esto seguramente lo podríamos ver Pues aquí con 1 a 1 Poniendo La velocidad A priori No Aquí está 10 Hemos empezado en 10 Todavía no Nos va a subir ahí a 11 Falta ya mucho Pero bueno Es que algunos Pues han Han mejorado Bastante Capacidades físicas Empezamos en 12 Poco Estamos en 13 Prácticamente Habría Que no sé Es como Ahora Se puede quitar Esto De alguna manera Vale Pues Nada Hemos llegado A esta Semana Y luego Nos invitan A la previa Del Madrid Open En la semana 16 Pero guau Es que Esto además nos Semana 16 La previa Es que nos Coparía Todo Y es que Necesitamos Entrenar En estas edades No podemos Estar jugando Torneos Continuamente Necesitamos Entrenar Para hacer Esas mejoras Que nos Vayan Subiendo Los puntos Que tampoco Hay una Progresión Muy alta Y veremos Hasta donde Podemos Llegar Lo vamos A rechazar Vamos A rechazar Nos están Invitando A torneos Interesantes Pero bueno Vamos a seguir De momento Nuestro plan No se Muy bien Si a Montgomery Quizá Esto si Le Le Gustaría Pero bueno Es un poco El plan Que tenemos Que hay que Mantenerlo No vamos A llegar Mala La adaptación Bueno Esto exactamente No se como va Pongo Que es Aquí Cuando vamos A estar aquí O sea Aquí no vamos A tener mucha Adaptación Aquí yo creo Que vamos A tener una Adaptación Ya más Decente Y luego Bueno Aquí pues A ver Como Como estamos Sigo teniendo La duda Ponemos Island Juniors Aquí no No pone No pone Aquí El torneo Sería En la En la Semana 23 Bueno Bueno Si Si habría Opción No Es que esto Es 20 Sí Creo que si Habría opción Si Si habría opción De jugarlo También En esta ocasión Porque no Coincide No coincide Bueno Este si lo vamos A jugar Esto es buena Noticia De cara A los objetivos Esto si es buena Noticia Porque sería Aquí el Junior Así que bueno En ese aspecto Yo creo que bien Así que nada Vamos a dejar aquí Siguiente Vídeo Ya Arrancamos con Tierra Aquí deberíamos Llegar Final Victoria O sea Tiene que ser Sí o sí Y a ver si pasamos De unos cuartos De final En un En un 60 La verdad Es que Que nos quedamos Ahí Parece que Es un muro Infranqueable Esos cuartos De final Dos set Además En todos los partidos No llegamos Ni siquiera A tres set Y además Con jugadoras En este caso Bueno Sí tenía mejor Ranking Pero Ni Muramatsu Ni Ni Sun Lee Tenía mejor Ranking Que Nosotros Pero bueno Importante Sobre todo Pues eso Esos puntos Ganados Esos 18 Puntitos Ganados Curioso Que un Future De hasta 60 En 36 Llegando a una final Y 22 En una semifinal Más que un Guita 60 Una semifinal De Este Que unos cuartos De Que son bastantes Puntos No se los queda Un Guita 60 A priori Debería dar 60 Puntos Que no se los quedará Realmente En En una final Tengo que defender Estos puntos Que ahora está De la temporada Pasada Gando En 500 Gando Gran Irland En 100 Pero bueno 18-5 Esta temporada Buenas estadísticas 4% En finales Y 50% En cuartos De final Se nos está Atascando Pero bueno Poco a poco Vamos mejorando Con Montgomery Y a ver Cómo nos va ahora En la pista De tierra A la tierra Así que nada Vamos a dejar aquí Me despido Hasta luego Tengo que ver